Gracias Arlet, y vamos en este momento hasta Baja California, ahí se encuentra el presidente Felipe Calderón en la Gira de Trabajo, en el primer encuentro Tijuana Innovadora 2010. Escuchemos. De lo que creemos y de lo que amamos es precisamente en esta ciudad. Y por eso me da mucho gusto estar en este encuentro Tijuana Innovadora. Un encuentro en sí mismo innovador, un encuentro en sí mismo fresco, distinto, poderoso, que refleja el talante, que refleja la actitud, que refleja precisamente la visión de las y de los tijuanenses. Un foro, además, que durante las próximas dos semanas nos permitirá conocer a quienes no somos de aquí, conocer mejor y reconocer, estoy seguro, a todas y a todos los tijuanenses, lo que es Tijuana y lo que aporta. Aquilatar sus aportaciones que esta ciudad emblemática de nuestra frontera con el mundo, hace al mundo, y que nos servirá, nos sirve además de marco esta mañana, además, para la entrega del Premio Nacional de Calidad. Para mí, amigas y amigos, esta iniciativa, la de Tijuana Innovadora, es una iniciativa admirable. Es una iniciativa de los tijuanenses, una oportunidad inmejorable para mostrar al mundo el rostro de la verdadera cara de Tijuana. Como bien decía don José Galicot, hoy Tijuana pone al descubierto su fuerza, su energía, sus habilidades para proyectar a México y al mundo su rostro verdadero. En un momento en que Tijuana, cansada de ser adjetivada negativamente y sin decoro, decide compartir con el mundo las otras razones, causas y efectos de su vocación. Por el trabajo, por el conocimiento, por el orgullo de su identidad cultural. Eso verdaderamente es Tijuana Innovadora, el verdadero rostro de Tijuana, una ciudad de emprendedores, una ciudad de gente trabajadora, que todos los días, desde muy, muy temprano, viene de las colonias populares, que han crecido sin límite durante décadas enteras en busca de oportunidades. Se levanta muy temprano y va a trabajar para sacar adelante a su familia. Y trabaja con calidad, sin exageraciones, con la mejor calidad del mundo. Ese esfuerzo de los tijuanenses es lo que quedará plena y orgullosamente demostrado en Tijuana Innovadora. Así que quiero felicitar muy entusiastamente a los organizadores de este encuentro. Organizar Tijuana Innovadora, estoy seguro que ha sido una idea que ha movilizado a toda la ciudad y a propia Baja California, e incluso, me atrevo a decir, amigas y amigos, ha sorprendido, alegrado también a una buena parte de México. Felicitar, desde luego, a don José Galicot Béjar, por las ganas y el empuje mostrado de este evento. A Alejandro Bustamante Gutiérrez, también, coordinador ejecutivo. A Jalle Galicot, también, a todas las personas que han intervenido, a los empresarios, a los fabricantes, a los maquiladores, a los comerciantes, a todos, a todos los que han puesto desde un granito de arena hasta una verdadera roca para hacer posible que Tijuana Innovadora tenga el éxito que estoy seguro tendrá en estas próximas dos semanas. Aquí, señoras y señores, lo que hay, más allá de las grandezas electrónicas y manufactureras de Tijuana, más allá del éxito que tienen sus productos, lo que hay aquí es una nueva actitud y un nuevo talante, una manera diferente de ser y de ver. Tijuana Innovadora pondrá, ha puesto ya, a los ojos de México y el mundo, todo lo bueno de esta ciudad, lo buena que es esta ciudad y lo buenos que son los tijuanenses. Esta actitud de esfuerzo, de superación, de ganas de salir adelante, es muy importante en estos momentos. Y pues es lo que está ocurriendo en Baja California, en el encuentro titulado Primer Encuentro Tijuana Innovadora 2010, ahí está el presidente Felipe Calderón y también, en unos minutos más, entregará el Premio Nacional de Calidad. Le tendremos más detalles de este evento en unos minutos, por lo pronto vamos a la pausa.